Música Buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a mirar algunos temas de nuestro interés Buenos días estudiantes, el día de hoy les voy a explicar el how many y el how much How many significa cuántos y how much significa cuántos Tenemos que saber cuándo son contables y cuándo no son incontables El how many se utiliza cuando manejamos contable los nombres Por ejemplo, tú deseas una manzana, tú deseas comprar Cinco huevos, las cosas que podemos comprar Tenemos, podemos expresarse como A, and, son, many, mas, few Cuántos, algunas, manzanas Cuando son alimentos podemos encontrar como por ejemplo ¿Por qué significa manzana? Las podemos contar Me regala por favor cinco manzanas Me regala por favor una libra de limones Una hamburguesa Una hamburguesa How many se utiliza cuando nosotros podemos contar las cosas Por ejemplo, how many days are there in January? ¿Cuántos días hay en enero? Podemos contar que a veces encontramos meses de 30 a 31 días Pero los podemos contar How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? How many se utiliza cuando estamos en forma de que podemos contar Las cosas que debemos saber y que poseemos También podemos manejarlos como plurales El how much se utiliza cuando son no contables Por ejemplo, la leche, el café, la arena Todo eso no lo podemos contar Por ejemplo, how much sugar would you like in your coffee? ¿Cuánta azúcar tú puedes, te gustaría echarle al café? Son situaciones que a pesar de que el azúcar Podemos contar una cucharada La medimos por libra No podemos contar los granitos de azúcar Que nos van a incluir en el café How much milk in the finger? ¿Podemos contar la leche? No la podemos contar Pero podemos contar como botella Como litro Pero no la podemos contar Porque es un líquido How much Tenemos algunas expresiones como Mashed and litter Como el azúcar no la podemos contar La harina no la podemos contar La salsa de tomate tampoco Porque son líquidos How much time do you have to finish the test? Podemos, no podemos contar Cuando estamos haciendo un texto extensivo Podemos durarnos una hora O podemos durarnos dos horas O podemos durarnos infinitos Cuando presentamos exámenes intensos Entonces recordemos How many Se maneja cuando manejamos objetos contables Y how much Las cosas que no podemos contar Por ejemplo Los líquidos La harina La salsa de tomate Listo chicos El día de hoy Hemos terminado el tema Espero les haya llamado la atención Cualquier duda que se presenten No duden en hacérmelo saber En las clases virtuales O por medio de la plataforma De lunes a viernes De 7 a 3 de la tarde De 8 a 3 de la tarde ¿Qué dices? No duden en hacérmelo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias por ver el video.